... ¡Gracias! Nos va a tener dos, porque te preocupes, lo explicamos. Abajo. Y fildean Santos y David. Santos, ahorita, Benicio y David. Vamos, despeje. El despeje, el centro es... Mateo, Gares. El otro Gares. No, se va a perder. Espérate. Espérate, vas. ¿Tú estás a llegar? Sebas. Espérate, para. ¡Tacles! ¡Tacles! Esa fortaleza. Te lo hacemos. No dejes de mirarnos. Para que nunca digamos o hagamos algo que te pueda ofender. Si yo me olvido de ti, tú no te lo dejes. Bienaventurados somos. Con suerte. Ponte. Con curate y sinidad. Señor, lo hacemos cuando estés. Ven. Pon atención, párate rápido. Párate, 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 párate. ¡Ey! ¿Has entrenado? Que te escuchen, ahora sí que te escuchen. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, leones! 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 ¡Vamos, hijo! ¡A ver, hay que apoyar a los niños, chicas! ¿Y quiénes somos? ¡Los Leones! ¿En la que venimos? ¡A ver, hay que apoyar! ¿Y cómo jugaremos? ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 equipo duro! ¡Y más duro! ¡Ay, chica, ya! ¡Ay, chica, ya! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 ay! Número 52, Sebastián Y número 88, Santiago Se realiza la ceremonia de capitán En unos segundos estará todo listo para dar inicio al partido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es el héroe, tanto se robó en mi corazón y se han definido las posiciones aquí en el terreno de juego pues, queremos ver la patada de salida sin frenos tendrán la primera ofensión del partido queremos un saludo entre capitanes a mí, en unos segundos ya estará todo listo para dar inicio a las acciones del juego ya estará todo listo para dar la patada el jugador número 18 con Matthew arrecada de salida el partido por parte de Encimarrones a unidad ya en el terreno de juego se corrió en la mesa pero, no entiende todo a 20 por ahí llegando a la jarga 37 el jugador de Encimarrones y empezando Cimarronos con un paso largo para el lado izquierdo que es incompleto justamente por el número 24 ¡Presiónalos! ¡Presiónalos! ¡Presionado! Buc. 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 Alegria Buc. Cragem Alegria la segunda de esta final, son unos 7 para 5 para avanzar, 1-1, 2-1, 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 2-0, 2-0, 3-0, 4-4. un saludo, el 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 saludo Y ya en la parte distinta, en el canto, el propio décimo de la lucha. Y ya en la parte de la semana, a través de los primeros de la lucha, y en este caso, André haciendo la captura, y tiene primera y más, con buena posición de terreno, el equipo de lleno de la lucha. Se prepara la ofensiva de Cuernavaca, con Alan en el mariscal. Lanza el pase, la que es sin completo, pero corre a protegerla. Vamos a ver. Es para Léonis la pelota. Se prepara la segunda oportunidad. En un castigo nuevamente, contra Léonis. Vamos a ver la indicación del oficial. Se prepara la jugada. Se prepara la primera oportunidad. Lanza el pase, la que es sin completo, pero de inmediato, la detiene el defendido. Jugador número 14 de Cimarrones, haciendo la julgada. Será segunda oportunidad para Léonis. Preparándose la jugada, nuevamente pase por el mismo sector. Esta vez queda demasiado alto, el envío es incompleto. No hay por qué. No hay por qué. Bien el tema. Jugada de nuevo. Jugada de nuevo. Jugada de nuevo. Alan por el centro. El mariscal de campo, consiguiendo. Escasa ganancia será. No alcanzamos a ver el dado. ¡Vamos, perros de guerra! Es cuarta oportunidad. Es corto yardaje por avanzar. ¡Vamos, perros de guerra! ¡Vamos, perros de guerra! Segundo los primeros puntos del partido, teniendo arriba a Léonis, cuéntanos a la gente. ¡Vamos, perros de guerra! ¡Vamos, perros de guerra! Y ahora a jugarse el intento de punto extra. El marcador queda 6 puntos para Gómez. Y ahora toca dar la patada de salida. ¡Gracias! 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 ¡Aquí se prepara la primera oportunidad! ¡Aquí se prepara la primera oportunidad! ¡Uhhh! ¡Aquí se saltea la pelota! ¡Presionamos contra los primeros gols! ¡Panaglioni! ¡Qué onda está pasando! ¡Arriba, arriba! ¡Avanzo! ¡Aquí se saltea la primera oportunidad! ¡Aquí se saltea la primera oportunidad! ¡Con dobles gemelos el equipo de Cuernavaca! ¡Es un gol! ¡Al mariscales! ¡Zafa la pelota! ¡Balón suelto! ¡Que recupera el equipo de Cimarrones! ¡Aquí se saltea la primera oportunidad! ¡Aquí se saltea la primera oportunidad! ¡Eso saltea la segunda oportunidad! ¡Oh, me lo sebá! ¡Oy! Ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el siguiente ataque de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el siguiente ataque de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el siguiente ataque de León. Y ahora sí, todo listo para que salga la tercera oportunidad, con tres yardas por avanzar para el equipo de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el segundo ataque de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el segundo ataque de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el segundo ataque de León. La patada queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones, va a iniciar el segundo ataque de León. El costafario trae corta, pica en la yarda 40, ya la toma del jugador de Cimarrones, va a iniciar el segundo ataque de León. Ruta queda corta, pica en la yarda 40, ya la toma el jugador de Cimarrones. V抵endo por Juan, que es el segundo ataque para Cimarrones, ve a iniciar la muestra de León, dairymanes. ¡File! 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 Pantaleo de esta parte en la Tres ¡Anamada como dice! ¡Voces juntos! ¡Se va para arriba! ¡Se va para arriba! ¡Se va para arriba! ¡Se va para el otro ¡Se va para el otro! ¡Se va para el otro! ¡Se va para la Tres Y viene a jugarse el intento de punto extra Es por conversión que lo van a intentar Número 9 Busca, lanza a la zona de anotación Es incompleto Marca a ver, queda 12 puntos Para Léonis A la palacio de Léonis Vamos a dar la patada de salida El equipo de Léonis Por conducto de Madrid Jugador número 18 Listo a la derecha, listo a la izquierda Y ahora está Léonis La patada Muy buena patada También muy bien fin de ahí Jugador número 24 de Cimarrona La segunda patada Prácticamente lleva a Alonso para hacer la actividad Que gran patada ¡Léonis! 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 Ahora el jugador de Cimarrones. ¡Está de bello! ¡Está guapísimo! ¡El jugador defensiva no más lo puede! Y ahora es segunda oportunidad. Y agarran con el intento al equipo de Leones. Y ahora es segunda oportunidad. Ten cinco para avanzar para el equipo de Cimarrones. Inspirando el centro, ya que en la pilota el mariscal número 13 lanza el pase. Es completo para el lado derecho. Ahí empieza a avanzar el jugador de Cimarrones. Ya que en el primer 10. Y se acercan a los jugadores de Cimarrones. ¡Está guapando! ¡Está guapando! ¡Está guapando! La primera oportunidad. El jugador en movimiento. Y el jugador en movimiento. Pero el jugador en movimiento. Vuela un pañuelo. Se equipa varios contactos. El jugador ni de Dios. Sí, está conseguiendo. Primera oportunidad. Llevando el balón hasta la cuerda a 37. Sin embargo, hay pañuelos en el terreno de juego. ¡Tenendo! ¡Guapísimo! ¡Que además es mi hijo! Porque no deja, me anda bien. Que no deja, ni el rugido. Bueno, cuando se envenga el tiempo a lo mejor. ¡Bien! 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 Se ha preparado la jugada, eh. Hiciendo la jugada, el jugador del Cimarron, vendiendo unas siete yardas, que está en sostenible hasta el que no pasó, y pasará, que los tres pasará, y los dos pasará... se sabrá que los cuatro pasará, y los dos pasará, y los dos pasará, y los dos. La pillada se desarrolla para el lado izquierdo, terminando cada un paso incompleto, la tercera oportunidad. ¡Presiónalos! 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 ¡Presiónalos Se hace un tolán Se va para arriba, se va para abajo Se va para el lado, se va para el otro Se le escudo, se le escudo, se le escudo Que baile la mamá, que baile la mamá Que baile la mamá, que baile la mamá Que baile la abuelito, que baile la abuelito Que baile la mamá, que baile la mamá 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 Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, a los leones haciendo uso de su poder. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, a los leones haciendo uso de su poder. ¿Andrá ahora sí a jugar su intento de punto extra? Muy bien. El paso es completo. Ah, me quedo con la convocación de Chema. Teniendo el marcador de 20 puntos para leones, 0 para su marrón. Y con esto nos vamos a medio tiempo. ¡Con todo, Chema! ¡Vamos, chachos! Y todo listo para que se ramiden las acciones de este partido. Iniciando el tercer cuarto. ¡Vamos, chachos! A cargo de un par de contactos y es detenido finalmente en la yarda 40. Es primera oportunidad. Sigador Santos llevando la pelota para conseguir unas cuatro yardas. Paso completo. Y consiguió primero y diez en el equipo de Leones. El balón ya está en terreno de que defiende Cimarrones. Balón en la 46. Centro un poco alto. Lo controla André y salió por el lado izquierdo. Consiguiendo unas tres yardas de ganancia. Y es segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar. El pase es bateado. Por el jugador número 24 de Cimarrones. Y es ahora tercera oportunidad. El pase es incompleto. Estuvo cerca de ser interceptado. Será entonces cuarta oportunidad para Leones Cuernavaca. Es cuarta oportunidad y será patada de despeje. A cargo del equipo de Leones Cuernavaca. Viento. En pildeo. En medio de Leones. Y consigue llegar a la yarda 33. Y sin embargo hay pañones. Que no se me enterrano de que. Ay, la un gran casa. Ni sabe si se trata de un castillo. Y consigue llegar a ser mi corazón. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Bien! 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 Y se prepara la cuarta oportunidad a despejar el equipo de Cimarrones. La patada es buena. Un bote que no favorece mucho a Leones. Pero ya el saludo por parte del número 7. Andrés regresando la pelota ahí. Llevándola a la yarda 41. ¡Bien! 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 No importa, 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 no importa. No importa, no importa. La jugada se desarrolla por el lado izquierdo. Es la primera oportunidad, balón en medio campo. Nuevamente con Santos, la pelota, y esta vez es detenido sobre la línea de golpeo. Será segunda oportunidad para Liones Cuernavaca. Liones Cuernavaca. Liones Cuernavaca. Liones Cuernavaca. Primera oportunidad, balón en la yarda, 39. Andrés en los controles. El centro va a Santos, en todo el lado izquierdo, buscando Santos avanzar. ¡Vamos! 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 Esa con el jugador número uno es Alonso. y al final de la jugada vuela un pañuelo contra Cimarrones y se juega segunda oportunidad con unas 20 para avanzar tranquilos, tranquilos, vamos bien es tercera oportunidad es de haber un movimiento con nuestra pelota con esta vez si no logra esta vez un gran jugador ya está cerca de la línea de la Llega 30 pero va a ser un 50% para la entreguerrisa la cuarta deportiva ¡Bravo David! ¡Bravo Leones! ¡Bravo Leones! ¡Bravo Leones! ¡Bravo Leones! ¡Bueno dueño! ¡Bravo Leones! ¡Vamos! 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 ¿Está haciendo algo alto el cintercliote? ¡No sabe! será bola ahora para el equipo de Cimarrones ¡Gracias! Y por sensación, no se ha quedado bien. Y ahora nomás no pueden con ella. Y ahora la defensiva nomás no pueden con ella. Y ahora que no pueden con ella. Y ahora que no pueden con ella. Y ahora que no pueden con ella, no pueden con ella. Castillo por retraso de juegos. Y ahora regresa a Montar, quitándose varios contactos. Y ahora mismo la tuya, ya lo dejó infinitualmente, llegando a la guarda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se ha terminado el tiempo de este partido. La victoria es para López Fernández. a 20 puntos con trasera de Cima Romes de Cibetaro y con el saludo entre los equipos me despido y les digo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡El Tipo! ¡El Tipo! ¡El Tipo! A la MVIDIA, leones, leones, carácter Estoy orgullosa de ser tu mamá Y en esta tribuna te vengo a apoyar Estoy orgullosa de ser tu mamá Y en esta tribuna te vengo a apoyar Y por eso yo sí le voy, le voy a Leónes Y por lo que no se las olvide Y por eso yo sí le voy, le voy a Leónes ¡Bravo, chico!